He operado en mi ser, pidiendo a mi vida el Señor. Hay en el alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy por la cena del almendraso. Yo solo encontré confusión, mis errores pasados que Jesús nos borró. Cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Una sombra de duda en su presencia, su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza de aliento la llevo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Dios mío, Amén, Amén, Amén. Nos trajiste este grupo de tus hijos para venir a adorarte a través de las alabanzas y recibir también tu palabra que tú tienes preparado para nosotros. gracias Señor por estos momentos preciosos, dulces Señor que podemos tener como hijos tuyos te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús Amén cuando el vino a mi corazón bueno si el vino a nuestro corazón entonces tenemos que brillar Amén brillar himno número 92 nunca esperes el momento una gran reacción y que pueda lejos ir tu luz de la vida a los pequeños cantos de atención brilla en el sitio o crecer brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés puedes con tu luz algún perdido rescatar brilla en el sitio donde estés también puede ser puede ser en tu cielo alguna cruz principal a su lado tu egoísmo cruel aunque solo un corazón pudieras consolar brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés puede tu talento alguna cosa descubrir con tu luz podrá desmatecer de tu mano el plan de vida puedo aquí venir brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés puedes con tu luz algún perdido rescatar brilla en el sitio donde estés Amén así brilla en el sitio donde estés y para eso tenemos que atrevernos vamos a ver este cantón atrévete ya me voy a poner el ladito vamos a ver atrévete vamos atrévete 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 a ser diferente a los demás claro que sí vamos atrévete 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 a ser diferente a los demás con Cristo en tu vida con Cristo en tu vida lo lograrás y tu vida será ¿qué cosa? diferente a los demás con Cristo en tu vida lo lograrás y tu vida y tu vida diferente atrévete 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 a ser diferente a los demás Sí, atrévete, 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 atrévete a ser diferente a los demás. Con Cristo en tu vida, con Cristo en tu vida lo lograrás y tu vida será de cosas diferentes A los demás, con Cristo en tu vida lo lograrás y tu vida será diferente, mi Señor Y tu vida será diferente, aleluya, y tu vida será diferente, atrévete a ser diferente, atrévete a ser diferente a los demás. Ah, vamos a seguir hablando de las mujeres, ni modo, como dice una muchacha que yo conozco, dice ni modo, ¿saben quién es verdad? ¿La muchacha siente? No hay de otra. Ah, sí, el domingo estaban riendo y dije, están riendo de mí los hermanos, seguro. No, pero sí entiendo. Y es la tercera mujer que vamos a ver, ya tengo la primera, la segunda, la tercera, traigo escrito aquí solamente los puntos, o sea, sus características, traigo apuntado el hecho más destacado de cada mujer, y también su nombre, y qué significa su nombre, dónde se encuentra la historia. Para que ustedes, para que ustedes se lleven apuntado los textos, y todo esto que tengo aquí en esta cartelina, pequeño, me gustaría escribir ahí, pero no tengo buena letra, que nunca aprendí a escribir en el pizarrón, solamente a mano, acá en el cuaderno y todo eso, y lo sigo escribiendo. Yo no tengo, no sé usar la computadora como ustedes, pero sigo escribiendo yo, no tengo esa habilidad de escribir en la computadora. Yo todavía soy de, como había dicho, siempre de los antiguos, ¿sí? Así que abran su mente, abran su corazón, todo su ser para ver. Antes de que miremos la tercera mujer que traigo ahora, vamos a ver a los puntos estratégicos de la reina de Zabá. Ah, ¿sí? Esa fue la primera mujer que, este, empecé a hablar y fue el día 10 de mayo, que celebramos, ¿se acuerdan del mío que les pasaba el Día de las Madres? Celebramos el Día de las Madres, vimos puntos importantes de esta mujer, y dice, la característica más notable de esta mujer, oigan bien hermanos, y eso es lo que quiero, la característica más notable, y luego ponen dos puntos y sigue, voy a decir, buscaba la sabiduría, esa fue la característica más notable de esta mujer, ¿sí? Y el hecho más destacado, Jesús lo usó para ilustrar el buen juicio, y su nombre, desconocido, no se sabe, tiene nombre, pero la Biblia no lo aparece, ¿sí? Está como el libro de Esther, si usted lo lee, no va a encontrar el nombre de Dios, pero la esencia está palpable ahí entre los capítulos, entre lo que enseña este libro, ¿sí? Y es muy hermoso, ya terminé de leer la semana, esta semana que pasó, y entré al libro de Job. Y qué interesante, el hecho más destacado, recuerden, que fue que Jesús lo usó para ilustrar el buen juicio. Y los textos principales, donde ustedes pueden volverlo a saborear, ahí en su casa, es Primera de Reyes 10, 1 al 13, Primera de Reyes 1, capítulo 10, versículo 1 al 13, y termina en 13, en uno de mis números favoritos. Y también se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 1 al 3. Hay más versículos ahí en Crónicas que les parece, pero solamente son los más destacados que se encuentran para esta historia. Así que no se les olvide, tenemos que repetirlo como las matemáticas. ¿Verdad? Cuando nos enseñaban las tablas, nos hacían que las repitiéramos, salteadas, casi nunca nos hacían que las repitiéramos en fila, ¿no? Y siempre estábamos, y así estamos, sí, repite, 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 y fue la manera que a mí se me grabó, desde el segundo año las conozco y hasta la fecha no se me han olvidado. Lo que se me ha olvidado son otras cosas a veces, ¿verdad? Por ejemplo, si a alguien le hago dinero, pues no me recuerdo, eso sí, ya sé. No, no creo que se me olvide, sería mucho, ¿verdad? Que se me olvidara mi amada Nervia. Y fíjense bien, este mundo y sus riquezas no alcanzan. Esos fueron los dos últimos pensamientos que resumí de esta mujer. Número uno es que este mundo y sus riquezas no alcanzan. Ahora, ¿cuánto es suficiente para hacerte feliz? Me refiero a la riqueza. ¿Qué tanto necesitamos nosotros para ser felices? ¿Qué tanto dinero? ¿Qué tanto dinero? ¿Qué dice Juan 10, 28? El que lo tenga, léalo, por favor. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oye, yo les doy, ¿qué dice el Señor? Y nadie la va a arrebatar, ¿qué es de quién? De la mano de él. ¿Se fijan? Es mejor, esa es la felicidad mejor que hay para nosotros. Porque todo lo que nosotros tenemos ahorita para vestirnos, para comer, para esto y para el otro, eso va a desaparecer tarde o temprano. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Sí? Pero va a desaparecer, hermano. Ahora, número dos. Esta mujer buscaba la verdadera riqueza. La reina de Zabá buscaba la verdadera riqueza. Y sí, dice un comentarista que era una mujer guapa, yo no sé dónde la miraría a él, pero a lo mejor se la contaron, vean. Ya ven que, vamos a decir que si yo le digo algo al pastor en el oído para que la vaya pasando a la hermana, heredia fue a la hermana y así, el último que la va a recibir va a decir otra cosa que ni el pastor se lo dijo, ni que yo dije. Entonces que le va aumentando uno. No sé cuánto, no sé cuánto han jugado ese, 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 es un juego. ¿Eh? Yo no, y también, yo sé, cuando era más, entre los jóvenes jugábamos mucho y es cierto. Y el último que llegaba, yo no, era más, decían más de lo que el primero había dicho, había comunicado. Y su mayor capital era un corazón que anhelaba la sabiduría de esta mujer. Ese es el mejor capital, dice. Su mayor capital era un corazón que anhelaba la sabiduría. ¿Qué dice Proverbs 16, 16? Esgrima, a ver quién lo hace primero. A ver qué lo encuentro primero y léalo, por favor. 16, 16. Recuerden que estamos en un estudio. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Oyeron? ¿Qué dice el pastor? A ver, léalo. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Oigan, no más. La sabiduría vale más que todo. Y por eso esta mujer, fíjense bien, era rica. Hubo un comentarista que sacó de todos los talentos de oro que le dio esta mujer. Dice que vienen siendo como 140 millones de dólares. Le llevó de obsequio a este, a Salomón. Y es que era, era en aquel entonces algo de que si tú visitabas a un rey, no tenías que ir vacío. Mi sueño no tenía eso que cuando iba a ir a visitar a la familia al sur de la Baja California, Cabo Saluca, Miraflores, por aquel lado. Siempre ya comenzaba a buscar y que le iba a llevar a Julano, Mangana y Sultana para cuando se fuera. Él tenía esa costumbre. No sé cuántos de ustedes tengan eso también de llevar algo cuando van a visitar o algo. ¿Sí? O como decimos, como decían los, lo dicen los soldados. O agarrolear. ¿Ustedes saben qué agarrolear, no? Pues ir a comer de lo que tienen en la casa cuando lleguen. Agarrol. Vas a agarrolear. Yo conozco eso porque yo le doy a lunch a mis hermanos que estaban en la infantería marina, así que, pues no, por eso conozco muchas palabras. Pero ahí está. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es interesante todo, conocer la dama que nos enseña a nosotros también los varones. Porque no nos va a hacer a ustedes como mujeres, sino a nosotros también la sabiduría. ¿Verdad? Qué interesante. Y Salomón fue lo que le pidió a Dios. Dios dijiste, pídeme lo que tú quieras. Y pidió sabiduría. Porque sabía que tenía un gran paquete por delante que administrar. Y no es fácil. ¿Sí? ¿De qué sirve que yo pido un millón de dólares y al rato se me va a desaparecer? Porque van a salir magos por donde quiera. No, van a salir magos por donde quiera, que préstame qué, 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 y ahí. Se desapareció. Pero en cambio, si nosotros, qué, pedimos sabiduría, vamos a obtener más de eso. Qué interesante. ¿Está bien ahí? ¿Me describieron más o menos lo que les dije? Aquí va la segunda mujer, que fue el 14 de mayo, que fue el Día de las Madres, el domingo pasado. Les hablé de Ana. Qué hermosa mujer, ¿verdad? En el sentido de ella, de lo que es. Y lo vamos a ver ahorita en los puntos, perdón, que traigo aquí. ¿Ah, no dijo, hermano, no lo sabía? Sí. Recuerden que los dos puntos que le di de la mujer, de la reina de Zabá, perdón. Entonces, ese problema, y nunca tomo, estoy hablando, pero así lo estoy requiriendo. Pero las cosas que vienen, que van directo a tu corazón, los dos puntos que les di de la mujer, de la reina. Ahora, Ana, Ana era una madre piadosa. Su característica más notable fue la gratitud a Dios. O sea, nos está enseñando a que debemos darle gracia a Dios por lo que venga. Y a veces eso es lo que nos ponemos tristes, pero ¿cómo, verdad? El hecho más destacado de esta mujer, llamada Ana, le dio a Israel su juez más grande. Y el nombre de Ana, hermano, significa gracia o favor. El nombre de Ana significa gracia o favor. Y el texto principal es primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 21. Ahí se encuentra la historia de Ana. Recuerden que esta mujer fue, según la palabra de Dios, estéril. No podía tener hijos y su rival, que el cana agarró, tenía practicado la poligamía a este hombre. Penina, ¿verdad? Agarró a otra mujer y esta, pues, le dio desde un principio hijo. Y cada año que se reunían, que ahí es donde repartía Ana y le daba a esta al cana, a Ana una parte y a otra. Siempre, en ese tiempo, era burla para Ana. Se burlaba de ella. Ahora, ¿qué cosa, verdad, tan triste de una mujer burlarse de otra mujer? Ahora, ¿qué era? ¿Cuál fue lo directo al corazón de esta mujer que nos dice a nosotros? Orar por las penas de la vida. Y porque a veces, por decirlo así, se ora simplemente por lo recibido bueno, pero por lo malo que estamos pasando en ese momento, no nos acordamos ni de Dios para dirigirnos a Él, decirle, Señor, gracias, porque yo no sé por qué me está sucediendo esto a mí. Y podemos encontrar gente que nos diga, pues, maldice tu Dios, mira cómo te tiene, como la mujer que le decía a Job. Maldícelo, mira lo que está pasando, ya te quitó a tus hijos, te quitó a tus ovejas, te quitó todo esto. Y tú todavía estás ahí contento, agradecido con Él. Y hasta le llamó de una palabra muy agradable a la mujer, ¿verdad? Él le dijo que acaso nomás le vamos a dar gracias a Dios cuando tenemos en abundancia y cuando nos falta, ¿no? Y esta mujer, así era, ella siempre oraba, que quería que el Señor abriera su vientre para poder tener hijos. ¿Y qué dice Primera de Pedro 5, 7? Primera de Pedro 5, 7, ¿qué dice, hermano? Escucho toda vueltas ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. O sea, que echemos todo, todo lo que traemos para que el Señor nos quite esa carga de nosotros. Fíjense, qué interesante, ¿verdad? Todo, todo, y todo es todo. No hay vuelta. Tampoco no me digas que cuando estás así, medio, que no te puedes ni asomarte al espejo para verte tú mismo. Ni ganas tan llorar, no me digan que no es cierto. Ni en ese momento ni te acuerdas tampoco de leer la Biblia. Y somos sinceros que te acuerdas, el Señor no nos enoja porque seamos sinceros, al contrario. ¿Sí? Y es ahí donde Él comienza a hablar. Mira, aquí estoy, que tú recuerdo mi palabra, que no, he hecho toda la ansiedad que traes y échamela arriba a mí. ¿Qué dice en el sermón del monte? Sobre las cargas, ¿qué dice? Echar, ¿qué? y la carga va a ser más liviana, el patrón no, varias veces nos lo repitió cuando estábamos reuniéndonos ahí en el edificio grande dejemos las cargas cuando venimos aquí, no hay que salir con ellas otra vez y hay un canto que dice alabar a Dios cuando las cosas marchan bien, que bueno es, piense bien alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, que cosa buena pero si le alabamos desde lo más profundo de nuestro ser el Señor está presto a escucharnos el otro es sé firme en tus promesas sé firme sé firme en tus promesas ¿lo fue Ana? ¿y qué prometió Ana? que iba a dedicar su hijo para el ministerio ¿verdad? exacto era el y el sacerdote y se lo llevó sí, después que lo destetó recuerden que el domingo le dije que la mujer en aquel entonces daba de amamantar a la criatura de cuatro a cinco años y que más o menos que el culo tenía unos cinco años cuando fue y lo dejó allá fíjense que pequeñito ah sí pero es que ella quiso y que se sucedió perdón sucedió con ella ¿se quedó sin hijo? no tuvo cinco males el Señor tres varones y dos damas piensa nomás y el vientre era estéril ¿a poco no nos maravillamos con eso nosotros? yo sí hasta me gozo y de los grandes patriarcas también ¿no eran estériles? Raquel ¿y la otra ¿cómo se llamaban? Sara Sara y todos ellos que podemos hablar de Sara es el siguiente Isabel también ¿sí? pero ¿cómo Dios se lo que dice el Señor? a veces nosotros nos enojamos por los presidentes que hay pero Dios nos pone por algo no somos nosotros los que porque votamos pueblo ya lo pusimos no es Dios leen la Biblia y dicen que Él pone a los reyes a esto y aquello al otro y los pone por algo aunque no nos guste de nosotros y nos dice oren por ellos así dice la palabra y ni modo y yo digo que sí me caen bien flacos muchos que están como en la presidencia bueno y sí gordos pero ni modo yo no los pongo el Señor cumple todas tus promesas sin importar si has dado tu palabra a Dios o a cualquier persona oigamos hay que cumplir la promesa que hagamos como le hacían antes más antes que cuando alguien vendía una vaca que es lo que acaso firmaban un papel y eso no no hay otra la mía me entregaban si hay un en la Biblia hay un pasaje que menciona algo así pero se dan cuenta que interesante de veras cuando uno estudia a mí nunca me ha gustado la historia lo llevé a cabo en la escuela para pasar pero últimamente me ha interesado bastante ahora que estoy más sobre las damas habiendo mujeres que como el Señor las usó tuvo un propósito para usarlas para nosotros así como lo tiene para ti Dios tiene un propósito para ti hermano hermana pero a veces nos da miedo descubrir cuál es el propósito de Dios que tiene para uno no todos podemos hacer lo mismo es lo que dice la palabra de Dios dice el cuerpo de que la iglesia tiene diferentes miembros pero no todos los miembros tienen la misma función yo no tengo la habilidad para haber hecho esto me gusta pero hay una persona que tuvo la habilidad y otros la apoyaron para hacer esto hay unas personas que son buenas para cocinar tanto varones como damas pero es que Dios les ha dado ese talento ese propósito esa habilidad yo antes de casarme le dije mi esposa me haces mole no a mí o sea que hiciera mole para comer yo es que no al mal entender después no al hermano dijo que me hiciera mole bueno en aquel entonces estaba estaba tiernito todavía pero ahorita ya no me cuesta en el primer el gol como dice no es fácil estar ahorita un poquito de que es una que usaban antes para que echaron un polito para que se pusiera más blandito pero que interesante hermano el señor tiene muchas cosas para nosotros pero está que nosotros queramos escucharlo plenamente vamos a meternos con Eva es la primera dama la primera dama no se me iba a escapar porque como se trataba el pastor mi hijo quieres hablar sobre el día de las madres pues me tuve que buscar pues las damas entre las damas cuál es alguien sobresaliente y aquí pudimos ver nosotros a Ana que fue la es una de las más sobresalientes como mujer también pero Eva oh quien será Eva quien es hermanos Eva fue la primer mujer que existió sobre la tierra fíjense bien fue la primer mujer que nosotros tenemos aquí y saben cuál fue la característica más notable de ella su inocencia no se llamaba inocencia sino su inocencia el inocente cuando recién ya Dios la fabricó con la costilla del hombre a veces a nosotros los varones nos duele un lado de la costilla el izquierdo a mí los dos no sé nos da un pedacito de una y en la otra que varón que la hermana lo agarra a ver todo es felicidad en las cosas del señor la palabra nos dice que para la enfermedad la risa es el remedio para la enfermedad y fíjense y no y nos ocurremos a veces para que una pastilla o que esto no le hace que nos levantemos así y viéndonos y acá la gente oye pues de qué te ríes pues de mi chiste que me cuenta perdida díganle pues sí y hay un canto que dice que si la gente te pregunta y loco y loco y tú dile por Jesucristo y loco y loco por Jesucristo así ¿sí? a la puta del Pablo no le dijeron loco las muchas letras te vuelven loco Pablo porque se ve empapado de las cosas de Dios y comenzó a defender ¿sí? vamos hecho más destacado de esta mujer Eva su hecho más destacado fue que primero fue la primera mujer y también fue esposa y fue madre ¿sí? ¿se dan cuenta hermano? ¿y saben cuál era el nombre de ella? el primero porque tuvo dos ¿no sabían que tenía donde que tuvo la Biblia lo enseña? a ver léanme ahí en Génesis 2 23 es grima a ver Génesis 2 23 está el primer nombre de esta mujer ¿verdad? ¿cómo? varona ¿por qué le llamó varona? porque dice ahí dice ¿por qué? ¿qué dice la Biblia? exacto porque del balón fue tomado será llamada varona así que cuando usted le diga varona no se le ponga triste porque le están diciendo algo bueno le están diciendo el femenino de varón real mira tras ser criado Adán disfrutaba de varias bendiciones es un poco historia la comunión con Dios oigan bien lo que lo que Adán disfrutaba de varias bendiciones la comunión con Dios la belleza pura en un mundo perfecto gozaba de placer de satisfacción de su trabajo y la provisión divina no obstante Dios declara no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él y oigan lo que dice ayuda idónea no errónea como muchos dicen y muchos ya he escuchado decir mejor estar solo que mal acompañado mal también eso y menos de un cristiano no es bueno porque usted va al libro de los cantales y nos enseña que si alguien cae se cae ¿quién le va a ayudar a levantar si está sola? así sucedía con la viejita que otros cuidamos a cualquiera nos llamaba porque ya estaba en el suelo y no se podía levantar porque vivía sola nunca se casó ¿se dan cuenta? y también dice que es mejor cordón de tres nudos que de uno porque es más resistente ¿se dan cuenta? por esto el señor dijo y fue ahí en el 2.18 de Génesis no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él y sabía una cosa entre más pasa el tiempo no nos conocemos aún como matrimonios todavía en total yo estoy seguro de eso que si no no nos conocemos no no a veces dicen es que no lo conoció en el noviago pues en el noviago que no puede hacer para contar de seguir conquistando a la novia ¿sí? exacto ¿sí? y todo por ganarse a la dama o a viceversa ¿sí? que luego más que sabes cantar le llevas qué bonitos ojos tienen debajo de esas dos cejas y empiezas y aquí está chulada es cierto es cierto hermano ¿sí? ¿se dan cuenta? ahora bien dice los primeros esposos Ebe y Adán disfrutaron de un matrimonio perfecto y feliz hasta que ella sucumbió a la tentación ¿se dan cuenta? cuando ya vino a la tentación ¿por qué seguía que el enemigo tentó a Eva y no al varón? si normalmente dice que somos más débiles nosotros los hombres que las mujeres aunque sabemos que hay mujeres como hay de agua o tres cuartas partes en el mundo que hay de mujeres y una cuarta parte de hombres más los que se están perdiendo ya somos menos hombres ¿sí? más antes cuando yo estaba chico escuchaba decir que a uno como hombre le pertenecían siete mujeres y medio así yo sé que son mentiras pero yo he escuchado ese dicho me estoy recordando ahorita no es porque yo lo invente ¿sí? así es yo pues le digo pero el pecado y la tristeza entraron en este mundo perfecto y en este matrimonio perfecto y Dios los expulsó de su hogar perfecto en el huerto de Edén el nacimiento de sus primeros hijos Caín y Abel trajo más tristeza ¿se acuerdan que estos dos hijos les trajeron tristeza a Eva y a Adán? a ver recuerdan en qué Abel en qué en que Caín mató a Abel ¿verdad? ahí que vino la primera tristeza y la primera por decirlo así que la tierra fue virgen hasta que alguien murió ¿y quién fue primero? fue Abel se la tuvo que abrir para poder enterrarse fíjense bien ¿y por qué hubo tristeza con Caín también? ¿por qué? tuvieron tristeza ¿eh? tuvo que huir exacto se fue ahí nos vemos y eso es lo que se hace hoy en día entre las familias también el hijo ya se cree de 21 años no, ya me voy no, no lleguen a los 21, 18 ya se quieren ir y mi hijo salió de los 27 años de la cancenaire le dijo que se fuera pero ya se quiso casar 27 años y se fue y nunca nosotros tampoco le decíamos algo mi hijo ¿por qué te vas hacer esto y el otro y para qué? no, no, no quería formar su su familia su propia familia ¿sí? ¿se fijan en historia así solamente en un resumen lo que lo que vemos dice Caín y Abel trajo tristeza la cual culminó con la muerte de Abel y a manos de su hermano Caín y luego llegó nació otro hijo y fue piadoso fue Z con S no con Z porque Z ya es jabón con Z que interesante ¿se dan cuenta hermano? fue llamada Eva tras la caída ¿por qué? ella era madre de todos los vivientes y ahí fue llamada Eva ¿sí? fue llamada Eva tras la caída que hubo y ella era madre de todos los vivientes según Génesis 3 20 Eva fue la la primera mujer la primera mujer nos lo enseña Génesis 2 21 y 22 fue formada por Dios de una costilla de Adán ella llegó a la tierra como una mujer completa madura y perfecta fíjense bien porque ella era mujer y respecto a la unión de un hombre y una mujer Dios dijo por tanto fíjense bien en el versículo 24 del capítulo 2 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne por eso cuando uno se casa y se separa de mamá y de papá no significa que estaban donando a papá y a mamá no quiere estar solos para empezar a trabajar juntos como una sola carne no quiere decir que olvida a papá y a mamá pero ni se dejará el hombre a su padre y el señor está diciendo que se van a olvidar de ellos para nada el señor no dice nada de eso el texto principal es génesis capítulo 2 versículo 1 al capítulo 5 versículo 5 yo no entiendo como tres capítulos donde se encuentra la historia de ella Eva fue la primera la primera en ser tentada por satanás según génesis 3 1 al 6 satanás utilizó una serpiente en el huerto de edén para aproximarse a Eva y tentarla cuestionando a Dios y triversando lo que Dios le había dicho a Adán Eva inocente ingenua no pudo competir con el diablo y al final hermanas y hermano sucumbió y comió del fruto que Dios había prohibido y para empeorar las cosas ella ofreció al mismo fruto Adán quien también comió o sea el sexto sentido la mujer para que el esposo dijera si mi amor dame sí porque dicen que la mujer tiene un sexto sentido no se será cierto como nosotros dicen que nosotros también tenemos un sexto sentido es tratar de tocar a alguien la bolsa del pantalón y luego el hombre va a ser así ¿cierto? ¿a cuánto le ha sucedido eso? que el cliente y a uno le hace luego así por la cartera o algo se dan cuenta ¿eh? o sea que hay un sexto sentido que se utiliza que a veces ya cuando no le hacemos caso que piensan ay que no me quiero y empieza la mujer a soltar las lágrimas y ahí uno se ya se colmea un poquito y dice perdóname que te hablé mal o muy fuerte y así pero ni modo aquí dice la palabra que ella fue la mujer que Dios el enemigo llamado diablo hizo que comiera el fruto después le dio al esposo ¿qué clase de fruto era? no sabemos la palabra no nos lo dice no de ahí sacaron la canción usted escuchó la canción seguro con Mickey Labre esa que manzana dulce fue la que les dio a Eva así la música que sacaron en aquel entonces el pastor que no se acuerda que estaba muy chiquito ¿verdad pastor? a veces se acuerda no recuerdo dice el pastor Eva fue la primera madre según Génesis 4 1 y 2 Dios le dijo a la serpiente o sea al diablo que la simiente lo iba a herir en la cabeza según Génesis 3 15 y esta es la primera mención y promesa de un redentor Emanuel Cristo ahí fue donde se mencionó hermanos un día Cristo vendrá y proporcionaría una gloriosa victoria sobre el pecado y Satanás por eso Satanás está vivo y activo hoy en día porque anda buscando a quien devorar directo a tu corazón al terminar son dos cosas que vemos aquí a través de todo lo que Eva es la primera es cree directo a tu corazón ese es el final que dice directo a tu corazón siempre van a aparecer ese pensamiento directo a tu corazón en todas las mujeres que vayamos a hablar no hay que dudar oiga bien cree no hay que dudar nunca de la palabra de Dios de su carácter o de su amor porque hoy en día nos dicen que la Biblia tiene errores yo siempre le he dicho es cierto pues alguien me dice que es cinco versos mira la Biblia tiene errores sí y sabe cuál es el error que tú encuentras en la Biblia que te dice que tú eres un pecador y necesitas de Cristo para ti es un error pero para mí no Satanás buscó difamar a Dios y tergiversar su palabra Satanás conoce la Biblia al derecho y al revés recuerden que fue un ser criado por Dios un querubín algo hermoso no es como lo pintan Satanás nomás por la maldad que él es por eso lo hacen feo pero no no era feo cuando Eva concibió dio a luz a su primer hijo Caín ahí está y lo mismo puede decirse de ti cuidado cuidado la segunda es confía primero cree y luego confía a pesar del sufrimiento que causa el pecado confía puedes contar con la fidelidad y el perdón de Dios cierto o no cierto es cierto eso podemos confiar con la con la fidelidad de Dios y el perdón de él cuando vamos delante de él por eso cuando nosotros solemos no siempre es empezar señor te pido por esto pero que por el otro tenemos que comenzar a entrar en acción en la oración como dice el canto entra en la presencia del señor con gratitud y adorale de corazón fíjense comenzar a exaltar te alabo señor porque tú eres esto eres aquello eres el otro no directamente luego vimos a la clase sobre la oración todo lo que se nos enseñó confía en sus promesas y ten fe en su bondad ¿se dan cuenta? eso son lo que es directo en nuestro corazón son dos cosas cree y confía ¿en quién? ¿en quién? hay preguntas o todo bien claro la próxima semana tiene otra mujer me parece que es Sara y vamos a ver que nos enseña Sara para nosotros que se rió del señor ¿eh? ¿ah? que no creyó y se rió porque ya estaba lejos así que imagínense pero para Dios nada es imposible todo es posible y puedes creer se mueve la mano en su palabra viva todo es posible y puedes creer bueno pastor te damos el lugar para que cierres y entremos allá al batallón o cierre yo recuerden hay que seguir orando el uno por el otro a seguir adelante en marcha porque nos necesitamos no podemos ti yo no necesito de ti porque eso es mentira así que hace que seguir orando que recuerden seguir brillando gracias a Dios por la dama que viene que se siente a este lado esta vez no vino el domingo pasado no vino sus hijas luego el varón que viene con su niño él está un poquito enfermito yo si ustedes lo notan cuando la primera el domingo pasado que vi no este que pasó al antepasado ayer me saludó él se acercó y estuvo platicando conmigo el niño yo lo entendí todo eso y lo puse atención en lo que me decía si no porque creemos a veces que la persona está así vamos a tirarla a hacerla a un lado no 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 y gracias a Dios que vinieron otra vez y hay que seguir orando el señor uno como dijo el papá de Rick Warren antes de morir siempre su pensamiento decía uno más para Cristo lean el libro de una vida con propósito y ustedes lo van a ver al final que siempre decía eso uno más para Cristo uno más para Cristo oremos porque allá está el refrigerio hay palomitas hay galletitas en la cajita aquella que está cerrada hay cacahuate para empezar a hablar en chino son cacahuate chinos japoneses así que por ahí va dijo el chavo va a traer galletitas hay unos cuantos chocolatitos ahí porque yo agarré el mío de que voy a agarrarlo porque voy a agarrarlo a mi novia así que ahí está y hay cafecito sí o si está entre nosotros es su hijo hermana sí y Dios te bendiga y que no sea ni la primera ni la última aquí tienes abiertas las puertas y todos estos que están aquí te amamos a pesar de que Dios te bendiga y Dios te bendiga ¿cuál es su nombre? Samuel ay a ver sin querer queriendo apareció el hijo de Ana ¿verdad? y la hermana se llamó Ana ¿cuál es su nombre hermano? ella dijo recuerda que la trajo la hermana Maricruz y ella dice pero cuando que no venga yo voy a venir y ahí está así es gloria a Dios por ellos gloria a Dios por ellos así que puertos de pie vamos a orar y pasan allá no se vayan hay palomitas hay 24 bolsitas ahí y yo creo que sí alcanzamos no se preocupen que sí las palomitas esas son muy buenas te lo digo porque a mí me gustan es una de las que cuidado no las como diario pero sí la hermana es tu Dios padre gracias por permitirnos a escuchar señor el mensaje a través de las alabanzas las cuales tú nos motivas nos animas señora que el día que tú llegaste a nuestro corazón viniste a él señor pudimos pudiste entrar a nuestras vidas para que después comencemos a brillar donde quiera que andemos sabemos que va a haber gente que cuando le digamos algo de ti nos rechace pero habrá otro que te recibirán con mucho un gozo en sus vidas gracias por nuestro pastor tu esposa mis hermanas viudas mis hermanos solteros y solteras también y señor por el ministerio de la música y la escuela dominical también gracias señor después de que terminemos señor en este lugar nos llevas a nuestra casa con bien para reposar en tus brazos en Cristo Jesús amén y amén así que amamos saludos y ahí está mi no se me vayan a probar algo no se me vayan no se me vayan gracias